A 522 kilómetros de casa, empezó un sueño. Una tarea nada fácil para un joven. Con 18 años, el infante Jerez hace parte de un selecto grupo de quienes prestan servicio en la Armada Nacional, custodiando una de las joyas del Pacífico, la Isla Gorgona. Con la mirada al frente, el recuerdo fresco de familia alimenta al espíritu trabajador día a día. Es normal sentir esa especie de nostalgia por encontrarse lejos de la familia. Sin embargo, esto nos ayuda como para aprender a valorar todo aquello que nos brindan ellos. Por eso, en épocas decembrinas, un empujón de madre nos sobra. Este mensaje, grabado en el seno de su hogar en Villavicencio, viajó durante días. Atravesó ciudades, recorrió cielos, ríos y mares, superó obstáculos y llegó hasta el corazón de un soldado de la patria. Jerez, buenos días. Buenos días. Para la Armada Nacional es un orgullo que usted se encuentre prestando su servicio militar a bordo de la Isla Gorgona en el Pacífico colombiano. Acompáñeme, por favor. La Armada Nacional ha querido tener un detalle muy especial con usted en esta Navidad. Por favor, reproduzca. Hola, mi amor. Este mensaje es para saludarte, mi cielo, para desearte una feliz Navidad y un próspero año nuevo, para decirte que te extrañamos mucho, que te amamos, que eres el orgullo de nuestro hogar, que deseamos pronto verte y que tus abuelos y tu hermanito también y tus tíos te extrañan, que te desean mucha suerte, mi amor, y que quiero que sepa que de parte de ellos te mandan muchas saludes, que muchas saludes de tu papito, que te ama y que desea también pronto verte y tenerte de nuevo aquí en nuestro hogar, de regreso. Muchas gracias. ¿Quién es ella? Ella es mi señora madre, María del Pilar Duarte Bustos. Mensajes así como este nos motivan cada día más a seguir adelante y seguir aportando con granitos de arena a velar por la seguridad de nuestra nación. Madre, muchísimas gracias. Yo también te amo mucho y también te extraño demasiado. Quiero que sepas que te pienso todos los días y eres el motivo por el cual intento superarme cada día más. Te amo, madre. Días atrás, desde Coeñas, también se gestó un amoroso saludo para el sargento Pedraza, jefe de pelotón y quien se encarga de la formación de los infantes. Con más de 17 años en la Armada, la familia ha sido un bastón y pieza fundamental para el éxito en la carrera militar. Pelotón, atención, firme. El sargento va a solicitarle. La Armada Nacional tiene un mensaje navideño para usted. Le invito a verlo, mi sargento. Mi amor, en esta Navidad te estamos deseando una feliz Navidad. Quiero que sepas que te amamos mucho, te extrañamos y que donde esté Dios me lo guarde y me lo bendiga. Hola, papito, que Dios me lo guarde y me lo bendiga. Feliz Navidad. Papito, le deseo una feliz Navidad, que Dios me lo guarde y me lo bendiga, que lo siga bendiciendo. Feliz Navidad, papito. Tatiana, Pedro Miguel y Santiago son nuestros tres frutos de un amor de 15 años con mi esposa, a la cual le agradezco mucho. Ha sido también comprensiva con esta profesión y más que eso ha sido el apoyo en todos los momentos, en los momentos difíciles, cuando estamos lejos, pero también el disfrutar cuando estamos en familia. Ellos son el apoyo, en los momentos en los que yo estoy débil, ellos son los que me fortalecen, ellos son los que me dan fuerza para seguir adelante. Que los extraño muchísimo, pero todo este esfuerzo también es por ustedes y gracias a ustedes. Los amo con todo mi corazón, que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Así termina la jornada de dos hombres guerreros. Lejos de familia, pero alimentados de un mensaje Navidad de amor, que sumará motivos para abrazar fuerte en un futuro reencuentro.